Saludándolos a todos nuestros seguidores, vean nada más que hermosa panorámica tenemos Ya vamos de regreso para Zacapuáxla y aquí como se observa la nube Vamos a abrirla toda, vean nada más Allá arriba todavía hay un poquito de sol en la parte de lo que es Zaragoza Pero aquí está la nube Allá al fondo está la iglesia de la Asunción, está la iglesia de Huaxla, vamos a acercarlo, miren, ahí está la nube Ya tenemos algo de lluvia Ahí está el centro de Tlatlauquitepec Un saludo para todos ustedes Nos encontramos en la carretera de lo que es el Mirador En el tramo de Tatausojico a Tepeican Y así se ve Tlatlauquitepec este día, hoy que es domingo 25 de junio Habrá actividades en Zacapuáxla Hoy estarán celebrando el Día del Padre, ahí en el parque, en el Zócalo de la ciudad Están todos invitados Habrá un grupo musical, tono mecánico, rifas diferentes dinámicas para entregar obsequios Se está organizando el ayuntamiento que encabeza el profesor Evelio Navarro Lara Pues vean, los saludamos de este lado de Tlatlauquitepec Ya vamos para Zacapuáxla, más tarde a ver que otro video les presentamos Queríamos mostrarles un poquito la nube Cómo se ve, se ve muy muy bonito El contraste de El contraste de los días soleados, despejados, así el cielo Y ya están cayendo algunas gotas Allá seguramente ya Estará Cayendo algo de lluvia Los invitamos a compartir el contenido Que nos dejen su like Que se suscriban Que sigan la página Y estaremos respondiendo sus comentarios Sus saludos como siempre Les deseamos que tengan Un excelente domingo Desde la carretera Tlatlauquitepec-Zacapuáxla Hasta la próxima